Muy buenas, nuevo mes, febrero, nuevo reto de las ATC's Power, este mes con el hashtag ATC's Power febrero 24. El tema que lo ha elegido una de mis compañeras, ya sabéis que somos Cris de Cosas de Mixed Media, Maika de Volvereltas y Dragones y yo misma, Nuska68Creative, pues mi compañera Maika es la encargada de elegir el tema y ella ha elegido el amplio tema de las ruedas. Veremos a ver qué sale de esta super propuesta de mi compañera, de la que yo os digo que he estado atascada un montón de días hasta que he visto la luz y finalmente he hecho dos propuestas. Pues nada, que tengo que hacer un pequeño inciso porque se me olvidaron enseñaros el premio que cede la tienda de las manualidades y mi compañera cuadritos de colores. Así que os lo dejo por aquí y seguimos con el vídeo. Una que tengo aquí guardada para otro día y al final os voy a presentar la segunda versión. Veréis que el vídeo es muy cortito porque la verdad es que el proceso no es excesivamente larga. Así que os pido, por favor, que os quedéis a verlo entero, que os suscribáis, que me deis like, que me dejéis los comentarios que queráis. Y sin más, os enseño mi propuesta... ¿Cómo la llamaríamos? Primaveral. Total, no hace frío, pues esta es mi propuesta. Una propuesta que saca la sonrisa, porque yo ya me veo viajando, bueno, yo si pudiera me vería viajando en esa vespa, en un entorno super primaveral. Esta es una, esta es la dos y esta es la tres. Si te gusta lo que ves, quédate, que empezamos. Pues venga, voy a empezar mis tres ATCs. Como veis, he utilizado un trocito de papel de servilleta, no es ni papel de arroz ni nada, es servilleta. La he pegado con cola de cupash, pero luego le he dado una capita encima de barniz mate. Ya sabéis que las servilletas de por sí es que son muy endebles, entonces para protegerla un poquito. Aunque como luego me veréis, no voy a hacer demasiada cosa encima de ella, porque, bueno, es una servilleta bastante malurria. He escogido ese buquet de flores del set de sellos de Funky Fossil, que me envió AA, y creo que le venía muy bien para estas ATCs primaverales. Y lo que he hecho es utilizar la plataforma de estampación, que la verdad es que la utilizo muy poquito, para poder hacer que quede totalmente bien estampado. Porque cuando hacemos mix media y no queremos que el dibujo se quede muy definido, pues da igual, cogemos el dedo y pim pim, apretamos y ya está. Pero yo quería que quedara todo el buquete este de flores perfectamente estampado, aunque ya habéis visto que las tres son diferentes. He cogido esa tinta, que la mía de wow está muy viejita, y esa me la enviaron los chicos, y estampa súper bien, la verdad. Con una sola pasada ya habéis visto que ha quedado súper bien. Y le he añadido los polvitos de wow blancos, el regular. Y entonces queda una capita un poquito en relieve, suficiente para que se vea, y ya está. Y no voy a pintar ni voy a hacer nada, porque creo que ya la servilleta tiene un color muy bonito. Entonces no le voy a añadir color. Sí que voy a utilizar este chipboard que lo tengo desde no se sabe cuándo, o no, no lo sé. Es que no sé si vino en algún regalito de mi compi Cris, o en otras cosas que me mandó otra chica que ya no usa cosas de scrap, es que no lo sé, no me acuerdo. Pero bueno, la verdad es que creo que venía muy bien para generar un trocito de celosía, por donde se enredan las plantas en un jardín, o cuando vas viajando y ves esas casas tan bonitas llenas de flores. Bueno, pues eso era lo que yo quería representar. Entonces he partido tres trozos irregulares. Ya veis que aún me queda un buen trozo. Si él se aprovecha bastante, queda muy bien. Y lo estoy embosando con el wow de violetera de mi compañera Cris, cuadritos de colores, cosas de mix media. Estos polvitos tienen la peculiaridad de que en principio tienen un tono violeta, como su nombre indica, pero si lo calentarais mucho, tiende a rosado. Yo no lo he calentado demasiado porque quería que hiciera un poquito de contraste con las flores rosas y que se viera ese tono así violeta y brillante tan chulo. Tengo que limpiar la purpurina que se escapa y continúo. Voy a entintar, eso sí, la ATC en un tono fucsia potente, porque ya que no le voy a añadir ni pigmentos, ni magicals, ni nada, pues al menos que el marquito se viera un poquito potente. Y eso es lo máximo que le voy a hacer a la ATC de color. No sé vosotras qué pensáis, dejádmelo en comentarios. Yo creo que es suficiente en este caso. Sí que menos es más. Es raro que yo diga esa frase, pero es así. Vale, lo que ahora me habéis visto hacer es añadir a Cripel, que no deja de ser el Glossy, me habéis visto usarlo en otras ocasiones, para potenciar el foco de la Vespa. Esa Vespa la he recortado de la colección, de una de las colecciones que yo tenía de cuando era ADT del mundo de Lolita, una colección de Fridita, que esta es de mi compañera Day, tintas y papel diseñada por ella. Y me ha venido genial para el tema ruedas, porque si algo tiene característicos son esas ruedas pequeñitas tan especiales que tiene la Vespa. Ay, que me estoy tomando un café y parece que no me está sentando muy bien. Vale, lo que me veis ahora es, bueno, en vez de dejar el recorte tal cual, lo que estoy haciendo es intentarlo un poquito con esa Oxide así como tan pastelito y las ruedas con un poquito de tinta negra para que se vea que son ruedas que están viajando. Ya está. Ahora aquí lo que hago es que os estoy enseñando que el foco se me ha manchado con la Distress. Y lo limpio con la valleta y tal, pero no acaba de... ha perdido un poquito el brillo, porque quizás no estaba seco del todo. Así que yo he añadido otra gotita de Acrypel y me ha quedado un súper foco súper brillante. Ahora la celosía la he pegado con el Glossy Accent. ¿Por qué? Pues porque es el pegamento que tengo con el pitorrito más fino y de los que más pegan. Así que ese ha sido el elegido. Mientras se seca, que solo he puesto unas gotitas muy puntuales, voy a preparar el Sentiment. Las que me seguís por Instagram ya visteis que hice una historia con este sello que me parece ideal porque tiene un montón de palabras que nos viene bien para finalizar los trabajos. Yo he elegido el Smile. Podría haber elegido el Love o cualquiera, pero es que como estas Vespas me hacen gracia, pues por eso he elegido el Smile, básicamente. Y os iba a explicar algo, si me he olvidado. Ah, que tengo código de descuento si compráis en la web de A-T-L-I-T-T-A-N-U-S-C-A-B-R-5. Ahí lo dejo. Pues si necesitáis cualquier cosa, pues que sapáis que tenéis un poquito de descuento usando ese código. Ahora lo que hago es entintar el Sentiment. Empiezo con ese rosa potente, porque ahora sí que el fondo se ha quedado muy suave para lo que yo suelo hacer. Entonces hay que darle un puntito de color. He recortado el Sentiment como si fueran unos die cuts, resiguiendo un poquito las letras. Entonces el borde se da en rosa y aparte a la parte baja le voy a dar en negro. No sé, me apetecía darle así ese puntillo como de profundidad y ya está y no le voy a hacer nada más. Ahora sí, voy a ir colocando las vespas y ya tenía preparados todos los cuadritos puestos, el Sentiment y he decidido poner una flor en la celosía, porque claro, yo os he explicado lo que es, pero bueno, todo el mundo no tiene la imaginación que yo tengo. Así que ahí va la celosía. Pues solo una flor, porque la vespa ya va llena de flores y hay flores en el fondo y no quería recargarlo más. Pero eso ya va a gustos. Si hubiera tenido flores más chiquititas, quizás sí que hubiera puesto alguna más. Pero en principio pues creo que una y así rosita pues está muy bien. Como veis, al poner esos mini espumitas, me permite modificar en el momento para que quede bien puesto. En donde no hay celosía, que quede elevado y donde sí hay, que quede bien pegadito. Y aquí en la moto me pasa lo mismo. No he calculado bien, así que arranco el trozo que me sobra y ya lo monto en su sitio perfectamente. Esto es la ventaja de no haber pegado un trozo entero y luego no poder tocarlo. Por eso esa ha sido la idea de usar esas mini espumas y además tienen más altura que la espuma que utilizo normalmente. Y yo quería que quedara pues nada, bien elevadito y levantadito. Ahora muevo un poquito las flores y el tutorial se ha terminado. Así que yo creo que han quedado muy monas, muy sencillitas, muy fáciles de replicar. Espero haberos inspirado. Ahora ya sabéis, como siempre, os dejo las fotos en primer plano y os recuerdo que los requisitos para participar están en la cajita de descripción y en el post de Instagram. Dejad el comentario que os apetezca compartir con vuestras amigas y ahora vamos corriendo a ver los vídeos de mis compañeras que estoy deseando ver qué han hecho. Todas a los perfiles de Maica y de Cris a ver su propuesta. Y nos vemos en el próximo tuto. Chao, chao.